...y Terranova, y con esto damos por finalizado el juzgamiento del Grupo 2 con la señora Shirley Limor. Al señor Stambritt le falta Dolmasek, Goberman, luego Alemán, para finalizar el juzgamiento del Grupo 2 e iniciar el receso de 30 minutos. Queremos contarles nuevamente que este mes de marzo es el mes de la integración y como tal el Centro Imagen que trabaja con sus...